El Amor y la Unidad Celebremos el misterio de la fe Con el cielo del Amor y la Unidad En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Bienvenidos queridos hermanos, hijos de Tarancón Hijos de la Santísima Virgen de Rianzares Es hermoso madrugar y venir a prisa Para encontrarnos con nuestra Madre Para encontrarnos los unos a los otros Para abrazarnos como hermanos y decir que tenemos la misma Madre Es hermoso cada año repetir la tradición Que os legaron vuestros mayores Es hermoso celebrar La fiesta más importante de los cristianos La Eucaristía, la acción de gracias de Cristo al Padre Para con esta Eucaristía dar culto a nuestra Madre, la Santísima Virgen Felicidades Enhorabuena los que no os quedáis en casa a estas horas de la mañana Los que habéis venido caminando o en coche Para decir lo más importante del día de hoy Es nuestra Señora, la Santísima Virgen Nuestra Patrona, la Virgen de Rianzares Vamos a comenzar a celebrar esta verdadera fiesta Reconociendo a los humildes y pecadores delante de Dios Porque necesitamos su perdón Necesitamos su fortaleza Necesitamos dejar a los pies de nuestra Señora Nuestra miseria Y llenarnos de su amor Por eso pensamos un momento En nuestros errores y pecados Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego Que es siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Cristo, 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 ten piedad En piedad, ten piedad Cristo, Cristo, ten piedad En piedad, ten piedad Cristo, Cristo, ten piedad En piedad de mi Señor, en piedad, en piedad, en piedad, en piedad de mi Señor, en piedad, Señor. ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! ¡Con tu inmensa gloria te alabamos, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos, que damos gracias! ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman, Señor! Los hombres que aman Señor, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú, altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma la gloria del cielo, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo. Concedenos que aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella en su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo en el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y está encinta, y grita con dolores de parto, y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cabezas, siete diademas, y en su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arroja sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando diera luz. Y dio a luz a un varón. Él ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios, y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía, Ahora se ha establecido la salvación, y el poder, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro. Hijas de reyes, salenos a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ophir. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que nada mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, todos los que son de Cristo en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre. Cuando haya aniquilado todo principio, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás del Señor os lo dará. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó. Bendita tú, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus cieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor El día en que este nombre, esta advocación y este dogma de la Santísima Virgen lo llevan como titularidad de esta parroquia principal de Tarancón. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Por lo tanto, hoy, día de la Asunción de la Virgen, felicito al párroco y a toda la parroquia. Ahora, haré el sermón de breve o largo según la cara de frío que os vea, no os preocupéis. Hoy, decimos que la Virgen María, Nuestra Señora de Rianzares, ha subido un cuerpo y alma al cielo. Lógico. La muerte es consecuencia del pecado. Y la que no conoció pecado, no podía experimentar la muerte como nosotros. Tenía que experimentar la muerte como una suave dormición, como un tránsito al cielo, a la casa del Padre que la eligió, inmaculada desde su concepción, para dar a luz al Hijo de Dios, el niño que lleva en los brazos. Ella, como primera cristiana, seguidora de Cristo, cabeza de la Iglesia, va al cielo y nos espera. Ella marca el camino para que nosotros también vayamos al cielo con ella. Ella es la Señora. La Gran Señora de nuestro pueblo, de nuestra humanidad, de nuestra Iglesia. Los israelitas no podían pronunciar el nombre de Dios. No podían decir Yahvé. Era como traspasar lo terrenal y sin permiso tocar al mismo Dios. Un hombre de labios impuros no podía pronunciar el nombre de Dios. Entonces, los israelitas adoptan el término Adonai, Señor, en griego, Kirios. Para decir que Dios es Jesús. Que el Señor de señores es Jesús, el Señor, valga la redundancia. Pero Jesús dice, me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy, pero yo a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el mandato es, amaos. El mandato no es un chantaje. Si haces lo que yo te digo eres amigo mío y si no, no. Es lo esencial para la vida del cristiano y para la vida de todo hombre. La Virgen María es la Teotocos, la Madre de Dios, la Madre del Señor. Por lo tanto, la Señora, la Señora que no presume, que no hace alarde de su categoría. La Señora que tampoco nos llama siervos, sino hijos. Hijos en el Hijo. Qué hermoso ser hijos de semejante Señora. Y esta Señora, nuestra Señora, la Virgen de Rianzares, hoy nos mira a los ojos a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos fijarnos en su mirada, la mirada de Dios, el que ha mirado la pequeñez de su esclava y la ha hecho grande. Y de ella hablarán todas las generaciones y le rendirán culto para en ella dar culto al mismo Dios. ¿Cómo es la mirada de la Virgen? La mirada lo dice todo. Sabéis muy bien que hay miradas soberbias, que hay miradas prepotentes, que hay miradas que te examinan de arriba abajo y te cortan el traje a tu medida. Que hay miradas de odio, que parece que a uno se le van a salir los ojos de ira. Que hay miradas de chulería, de decir, pero tú, ¿con quién te crees que estás hablando? Hay miradas deshonestas, hay miradas sospechosas, hay miradas por el rabillo del ojo, hay miradas impuras. Pero también, gracias a Dios, hay miradas de cariño, hay miradas tiernas, hay miradas que te dicen, no te preocupes. Hay miradas comprensivas, hay miradas misericordiosas. Esta es la mirada de la Virgen de Rianzares hoy a ti. Es la mirada de esa madre que corrige a su hijo. Con solo mirarlo, ya sabe lo que le quiere decir. Ojalá tú, mirando a la Virgen de Rianzares, ya sepas lo que te quiere decir. Porque es la mirada de una madre. Es la mirada desde la cruz, que escucha a su hijo Jesús decirle, mujer, ahí tienes a tus hijos. Es la mirada del padre que contempla sus obras creadas. Y dice el libro del Génesis, vio Dios que era bueno. Es la mirada de Jesús al joven rico, fijando en él su mirada, lo amó, aunque él no fue capaz de seguirle. Es la mirada de la Virgen, nuestra madre de Rianzares, que se da cuenta que falta el vino en una boda. Es la mirada de una madre a sus hijos. Las madres que estáis aquí, ¿cómo miráis a vuestros hijos? Los hijos que estáis aquí, tantos jóvenes a los que saludo y felicito, ¿cómo miráis a vuestra madre, la de la tierra y la del cielo? Dice una frase del libro, el principito. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Hoy los ojos de María son la mirada del corazón de Dios. Dios que mira tu corazón, que te abraza, que te besa, que te dice muchas cosas. Que nada se interponga entre su mirada y la tuya. Que no nos roben la mirada de la Virgen Santísima. Que seamos capaces, un año tras otro, de que nuestros ojos puedan llenarse de lágrimas, porque no estamos mirando a una persona cualquiera. Estamos mirando a la madre de Dios que ha querido ser madre nuestra. Así sea. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. En esta solemnidad de Nuestra Señora, la Virgen de Rianzares, asunta en cuerpo y alma al cielo, abogada nuestra, presentamos a Dios Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia que peregrina por este mundo con la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Por la unión de las Iglesias divididas por el pecado, en comunión con María, Madre de todos los creyentes en Cristo, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad, en comunión con María, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la liturgia de la Mesa Eucarística, anuncio del banquete del Reino Eterno, en comunión con María, intercesora nuestra, ante su Hijo Jesús, roguemos al Señor. Por todas nuestras necesidades temporales y espirituales que presentamos ante la Virgen, roguemos al Señor. Por todos los que en otros años celebraron este día con nosotros y ya no están, pedimos también por ellos para que gocen de la presencia del Señor. Roguemos al Señor. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad, expresados en la plegaria de tu Iglesia, que llena de gozo contempla en María, nuestra Señora de Rianzales, nuestra humana naturaleza glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El hombre, el rey y el hablador invocan en su dolor, el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María, esa mujer, esa mujer que desde siempre el Señor se preparó, para nacer como una flor, como una flor de el jardín, que a Dios se enamoró. María, esa mujer que desde siempre el Señor se preparó, para nacer como una flor, como una flor de el jardín, que a Dios se enamoró. ¿Quién será la mujer, cantante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo alrededor, y ángeles cantando en su amor. María, esa mujer, la mujer que desde siempre el Señor se preparó, para nacer como una flor, que a Dios se enamoró. María, esa mujer que desde siempre el Señor se preparó, para nacer como una flor, como una flor de el jardín, que a Dios se enamoró. Orad, 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 hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, las mujeres que desde siempre el Señor se preparó, para que este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba a tu presencia, Señor, la ofrenda de nuestra devoción, y por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Señora de Riansares, elevada al cielo, Haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor, tiendan constantemente hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos, la Virgen Madre de Dios, ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada, Ella es ejemplo de esperanza segura, y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable, concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso unidos a los coros angélicos, que la vamos proclamando, llenos de alegría. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de sal, el cielo y la tierra, de tu gloria osana, 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 osana. ¡Santo, santo, 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 el cielo! Bendito que viene el nombre del Señor, oh Santa en el cielo, oh Santa, oh Santa, oh Santa, oh Santa en el cielo, oh Santa, oh Santa. Oh Santa, oh Santa, oh Santa en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, a todos los de Tarancón que otros años celebraban estas fiestas con nosotros, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La mirada de la Virgen nos invita a mirar a los que menos miramos y más lo necesitan, a los desamparados, a los que están solos, a los pobres, a los enfermos, a los que no conocen a Jesús, a los niños, a los jóvenes, acordándonos de todos ellos, teniéndolos también en nuestra mirada y en nuestro corazón, rezamos la oración que nos enseñó Jesús y los pedimos a la Virgen, por todos ellos, aquellos que más lo necesitan. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, bajaste tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La mirada de la Virgen nos dice que nos miremos los unos a los otros, miremonos con corazón, ofreciéndonos la paz que tanta falta nos hace, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. De los leños que quitan el pecado del mundo, en piedad, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitan el pecado del mundo, en piedad, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitan el pecado del mundo, cuantanos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la acera del Señor. Cordero, por Dios que quitan el Cristo y que quitan los lugares. Cordero Dichosos los invitados a meterlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la hermandad de la Virgen de Rianzares. A todos los que habéis colaborado en la liturgia. Al coro. Y a todos los que habéis querido ser hoy peregrinos. Cogidos de la mano de la Virgen María para celebrar esta fiesta. Oremos. Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen, elevada al cielo, llegará la gloria de la Resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Mañana la misa de San Roque será a las once y la misa de la parroquia de las diez y media de la parroquia de la Asunción se suprime. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Cantamos a la Virgen la salve. Perdón, la misa de San Roque nos dicen que es a las diez. A las diez. De igual manera se suprime la de diez y media de la parroquia de la Asunción. Cantamos la salve. Dios te salve, reina y madre, de misericordia. Y hay luz, una estrella, tan hermosa. Dios te salve, a ti le amamos. Los desesperados y por demás. A ti sus tirados, viniendo y llorando. Es el aire de lágrimas, sea pues Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, bendentísima, oh, piadosa, oh, dulce virgen, María. Rueda por nosotros, santa y madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Rey, su Cristo, amén, Jesús. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, que el auxilio divino permanezca siempre con vosotros. Amén. Amén. ¡Viva la Virgen de Rianzárez! ¡Viva! 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 ¡Viva!